Bueno, Wendy, te gustaría comentarle a la gente qué sexo va a hacer tu bebé. Ayer te hiciste el ultrasonido, te creyeron, ¿verdad? Sí. Sí, ayer me hizo el ultrasonido y me salió un niño. ¿Vos querías una niña? Sí. Gracias a Dios, una niña. Sí, que te digas a mí y todo. Sí. Ay, que vos, a mí me encantan las niñas, que las niñas como que las puedes arreglar están bonitas, que se dan bonitas para que, primero, se salga muy sana y la cuidan mucho. Nelson Mejía, en este momento le vamos a seguir hablando sobre Herminio y Wendy, ¿verdad? Según estaba viendo unos videos, como que ya está próxima la fecha, en la que se va a saber según el ADN, si el niño que espera a Wendy es de Herminio. O no es de él. Y yo sé, vaya, por ejemplo, hay un montón de gente que está a favor de Herminio. Y gente también que está a favor de Wendy. Y como ustedes saben que está a favor de uno, pues está en contra del otro. Pero los que están a favor de Herminio, vaya, sea... Puede ser hombre o mujer, de la mayor parte de los grupos, como es mayoritario. Y la mayoría están a favor de él, pues. Porque por la misma cuestión de lo que les estaba hablando la otra vez, que a lo mejor el ADN de él, tal vez hay algún cromosoma o no sé, podría ser algo que esté débil en el cuerpo de él, pues. Y por lo mismo, tal vez él no... Bueno, anteriormente, como había dicho Wendy, que los hijos de él que nacían, se le caían, pues, sufrieron algún mal o algo. Y ahora la cuestión, imagínense, este... Sobre estos meses de embarazo de Wendy y todo eso... Y Herminio dice que el niño no es de él. Pero como les digo, dentro de 15 días, se va a saber la mera verdad. Y este se va a poner algo polémico, se va a poner fuerte. Y... Bueno, aquí ya lo que resta, pues... Pedirle a Dios, pues, que las cosas se lleven a bien. Y que no se vaya a complicar nada y que... Que Wendy no vaya a hacer ninguna cosa mala, también atentar contra su vida, como otras veces. Más bien, hay que desearle lo mejor, pues. Que salgan los mejores resultados en el ADN. No sé si ustedes qué opinan sobre este video. Me gustaría que le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a esta página. De la mayor parte de los grupos, como es mayoritario, la mayoría están a favor de él, pues. Porque por la misma cuestión de lo que les estaba hablando la otra vez, es que a lo mejor el ADN de él, tal vez hay algún cromosoma, o no sé... Podría ser algo que esté débil en el cuerpo de él, pues. Y por lo mismo, tal vez este de él no... Bueno, anteriormente, como había dicho Wendy, que los hijos de él... Que nacían, pero que se le caían, pues, que sufrieron algún malo o algo. Y ahora la cuestión, imagínense, este... Sobre estos meses de embarazo de Wendy, y todo eso... Y el niño dice que el niño no es de él. Pero como les digo, dentro de 15 días... Se va a ver la mera verdad, y esto se va a poner algo polémico, se va a poner fuerte. Y el niño no es de él, y el niño no es de él.